R.P. Azul, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. En Pasto, capital del departamento de Neviño, se dieron cita miles de manifestantes para ser parte del paro nacional. Este paro que hace la sociedad colombiana agrupada en centrales obreras y en movimientos sociales tiene un pliego de 15 puntos. Esos 15 puntos, por supuesto, la mayoría de ellos tienen que ver con el gobierno nacional, con los patronos, con el capital transnacional, con las transnacionales, pero por supuesto el Estado en general, también las alcaldías y gobernación tienen su parte que cumplir. En el pliego nacional está el punto de la defensa de la educación y la educación pública como alcaldía. En el concepto de Nariño se armó un comando departamental de paro con reivindicaciones propias. Es por eso que los camioneros están acá, por eso que taxistas se sumaron y es por eso que nosotros nos sumamos. Nos sumamos por el tema de la resolución a las licenciaturas y también nos sumamos por la financiación a la educación superior. Hay que entregar un balance altamente satisfactorio. La convocatoria fue acudida de manera positiva y no solamente el sector del magisterio participó, somos testigos como hizo presencia los amigos de los sindicatos de camioneros, la salud de camioneros. Igual con nosotros también marcharon las comunidades indígenas, el cabildo de Cumbal, estudiantes y comunidades educativas. El sector de la salud también marchó con nosotros, las centrales obreras también. También decir que más de 10.000 participantes hoy en la movilización para decirle al gobierno de Santos que no estamos de acuerdo con su política impositiva, no compartimos su improvisación en la política educativa con la jornada única, sin recursos y sin garantías mínimas y necesarias. No compartimos su intención de hacer una reforma tributaria, no compartimos su intención de seguir en su afán de supeditar lo público en favor de lo privado y democratizar la pobreza en nuestro país. De tal manera que el balance es altamente positivo y la movilización es exitosa. RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.